El Cringo a todos mis Youtubers Youtube ahora estamos abiertos en un nuevo video Desinscrits de que ayer habia dicho Este... bueno como sean A ver si ya vamos a meter al Molin Espero yo Pueden saber que lo tengo a hacer cabrón Digo Adiós Ai, te sio Digo Dentro si son 우리 sancibuer rivali El Cringo 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 por acá he enfrentado ante mil hombres todos mejores que tú todos ellos murieron a mis manos no tengo miedo de vuestra ¿de qué puedo tener miedo? es así el poder que lo vio no mames, son un chingo no como 10 contra mi solito no, no, no no, no 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 la palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El pan rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de él las que provocaron la guerra de Toias sino esto, huevos, ilusiones. Todas ellas. Sus dioses también son una ilusión. La de ubicar a todos los hombres a seguir. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que se arrepenten los incursados persiguen? ¿Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige fantas sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún conversor es que los haricen. No es correcto. ¡Ah! Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cuando tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte? ¿Y tú te quieres dar un tierno a tus planes? Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos a mi país. Ha sido mi mejor discípulo. No se me piquen sin boca cuando te voy a violar, ¿eh? No. 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 Este vuelve a la vuelve a picar. Te voy a dar eso. ¡Quinche conza! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Muchas! 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 De igual sal. Siempre aquí, viejo. Y yo espero ser así. Me acuerdo que venía que venía para acá, pero para allá, de la pinche. Me quitó, me quitó, me quitó vista, me muere, pinche, dime, pero yo. No, mami, si un golpe me lo dejó un chido. Por fin. Imposible. El discípulo no puede derrotar al maestro. Nada es verdad. Todo está permitido. Eso parece. Me has vencido. Ve a recoger tu premio. Has jugado con fuego, anciano. Debiste destruirlo. Destruir lo único que puede acabar con las culpadas y traer la paz verdadera. Nunca. Yo lo haré. Eso no queremos. No. ¿Un mapa de todo el mundo? ¿Puedo levantar a tu hijo? No, no puedo. Sí, sí puedes, Alcaica. La cámara no se puede ver bien, pero es un mapa de todo el mundo. No me dejas hacer nada, la verdad. No, no me dejas hacer nada. Tengo que esperar a alguien. Lo tenemos. Guardando. El light por el final. O sea, yo no esperaba que el almohadín fuera el que quería el futuro templario. ¿Qué de unión será eso? ¿Qué bien? Tenemos el mapa. ¿Cuántos hay? Al menos media docencia. ¿Qué pedo? No necesitamos todos. Debemos asumir que hay cierto deterioro. No creo que todos sigan siendo funcionales. Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen. Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad. Solo necesitamos uno, la verdad. ¿Qué pasa con el resto? Recojanlos. No hay que dejar nada al azar. Lo último que tenemos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo. ¿Y el asesino? Ya no es necesario. Mátenlo. Espérense. Ya sabré cómo es esto. Dudo que podamos entrar por las buenas. ¿Qué quiere decir? Puede ser útil. Sus recuerdos. Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos signos. ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho. No debemos dejar nada a la paz. Muy bien. Asegúrese de que no lo necesitamos. Después, mátenlo. Bien. Le he dejado acabar mi autoridad. Le he salvado el trapeo. Ah, trapeo. Tenemos mucho trabajo. No se ponga muy cómodo, señor Mike. Volveremos con usted muy pronto. ¡Qué puto! O sea, es como... ¡Un móvil! Lucy es mi aliada. El otro hijo... Dice... A ver, ¿qué dice? Dice... Memory... M-Rones... N-K-O-E-I-C-I... Ahí no sé qué chingados dice. Si hay quien sabe de las traducciones, déjame en los comentarios, por favor. Porque yo tampoco le he entendido ni madre desde que luego... Desde que lo acabé no he entendido ni madre. ¡Los Illuminati! Dice... Ahí es que chingados dice, a ver... Dice... A-D-R-O... De... No sé qué dice. Por favor, si hay quien sabe de qué chingados dice, déjame en los comentarios, por favor. Porque yo... Oh, claro. Yo la verdad no sé qué dice, he intentado muchas veces. John Greeney. Ese hombre o algo así. Es como sangre. Dice ese hombre o esa persona o algo así. John Greeney. Tu persona. Oh, Dios mío. Esto parece sangre. ¿A quién me volvió? Sabrán metido aquí antes que a mí. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido esto? Bueno, sí. Esto fue el éstico final. Último comentario que me han inscribido. Creo que les haya gustado este... Déjenme abajo. Creo que les haya gustado. Denle like si les gustó. Suscríbanse, comenten, compartan. Adiós. Hola, youtubers y youtubers. Lo puse. Si subimos al final del video que me estoy tapando, lo que es la mayor parte de mi casa. Como se ve mi boca y un poco de nariz. Como se ve en mi casa, obviamente. Puse la introducción. La puse acá bien. Escribo Altair. Para no ser nada de mi cara. Bueno, la opción posible es decir. Si quieren que subamos a Hasnuscript 2 o el DLZ del 1. Díjenlo acá en los comentarios. ¿Qué juego quieren? Hasnuscript 2 o el DLZ del 1. Nuestros respuestas. Y cuando tenga 1. O sea 1. Que me diga el 2 o el DLZ. Lo subiré. En este subirlo que necesitaré subirlo lo más pronto posible. Y bueno, por aquí. Adiós.